Pa' rapiar tengo cojones y en el banco 10 millones Mi mente es tan sicaria que no creo en religiones Buena suerte a los lambones, pa' la mami los condones Los bolsillos llenos de cuartos y una globa a los ladrones Quiere que te abochornes, tengo rimas por camiones Mis coros son tan locos que parecen gladiadores Eso es como fritura que no te venden totones Pareco Superman de tantos bol en aviones Con su pinta de lambones, oye no te encojones Mis ojos tan chiquitos del tanto que prendo blones Vivo como un gantel y mi estilo de Al Capone Explotamos la botella y gastamos los millones Yo no soy el chavo ni tampoco Chepirito Mis bolsillos se parecen a los dos cachetes Kiko Si, si, mira que bonito Si ustedes son los fuertes yo soy el que anda bonito Estamos en la calle sin miedo a tirar Donde yo me paro no te puedes parar Cuando yo llego ustedes se van Tenemos el estilo y el swag el que está Salimos en la calle sin miedo a tirar Donde yo me paro no te puedes parar Cuando yo llego ustedes se van Tenemos el estilo y el swag el que está Salimos en la calle sin miedo a tirar Pila de feria, nadie ten comedia Ahora de cuche en un autobús con promedia Con punto que no haiga dinero no voy a adivinar Gracias a mi gente de Europa, USA y Panamá Rizores, cuero, mucho dinero en los pantalones No se ha dado cuenta que nosotros somos los mejores Sin freno en la carretera, orilla se fiera Pile bomba, molotov, ay mi pana si usted supiera Una balanza, aquí la mano no se cansa Si me viste, di que no me viste Pa' no date tardanza Con lo que coronamos y por lo que luchamos Digan presente, todos los dominicanos Estamos en la calle sin miedo a tirar Donde yo me paro no te puedes parar Cuando yo llego ustedes se van Tenemos el estilo y el swag el que está Salimos rompiendo dipuerto a gata Donde yo me paro no te puedes parar Cuando yo llego ustedes se van Tenemos el estilo y el swag el que está Salimos rompiendo dipuerto a gata G, sonido suave que bolero Manin, ajá Fraudio en el beat Lapis Music, La Company, esto es el Army Don Philly, con sin freno el de Luas Zabache A.G. Music, A.X. Produción Ustedes están en Tokio Metrolo, El Zorro Puñalá, N.G.P. The Show Chaj, Chaj, Chaj T-R BON Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-欠 Studut Googlelo, Un-a-huh-huh-huh-huh- Kerry